Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede admirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede admirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedes el hombre en tu poder, te andas a tomar, tienes el que puedes ser, el mar cañar. En el momento que la tempestad te quiera un día, él viene con toda autoridad y manda calma. Puedes el hombre en tu poder, ser a Israel, caminar por entre las amas del mar rojo. Es un camino en medio del mar, para el pueblo de Israel pasar, al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar, tú lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene para vos, al otro lado tú bajarás, y allí tú vas a enconar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar, en la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás, pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Al otro lado canto, no tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene para vos, al otro lado tú bajarás, y allí tú vas a enconar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar, en la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás, pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Nos vemos. El futuro ganó... El futuro ganó... Lo que. Lo he après. Estado de salsa de historia. Piensa bien en lo que has logrado antes de fallar en decidir Mira bien porque todo en un momento se te puede destruir Es difícil seguir y lo que ha tomado tiempo Será o tal vez no vuelva a ser igual, no se, será Penso antes de caer Cierra la puerta que te hace fallar, ahora de que se abierta Cierra la puerta tu debilita Cierra la puerta que te hace fallar, ahora de que se abierta Cierra la puerta tu debilita Cierra la puerta tu debilita Cierra la puerta que te hace fallar, ahora de que se abierta Cierra la puerta tu debilita, ya podrías sentir Crida bien que el tesoro tan valioso de tus manos se podría destruir un árbol toca a suelo se le hará difícil seguir y lo que ha tomado el tiempo si va o tal vez no vuelva a ser igual entonces si va el sol antes de caer la puerta que te hace bajar con la divisa de esta ciega la puerta tu debilidad pedirle tu superma ciega la puerta que te hace bajar con la divisa de esta ciega la puerta tu debilidad mi lento sobre la tierra voy a dejar por el tiempo que tu sal y se profundece porque si te lleva el viento puedes dejar cicatrices muy marcadas y acabar con todo aquello que tu sueñas no es bueno jugar con fuego te conviertes en la leña basta cierra la puerta ese mal que te consume es veneno aunque su fragancia te vuela perfume no dejes que te lleve la barrea una mala decisión y sufre lo que te rodea todo lo logrado todo lo alcanzado y anhelado una vida entera de edificación toda una familia todo un plan trazado mucho tiempo de esfuerzo y mucha dedicación que te hace bajar con la divisa de esta ciega la puerta que te hace bajar con la divisa de esta ciega la puerta tu debilidad y te llevo a su vuelta y te llevo a su vuelta la puerta que te hace bajar con la divisa de esta ciega la puerta tu debilidad y te llevo a su vuelta la puerta que te hace bajar con la divisa de esta ciega la puerta tu debilidad la puerta que te hace bajar con la divisa de esta ciega la puerta tu debilidad y te llevo a su vuelta ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo? ¿Sería como un siervo que brama por agua en un desierto? ¿Si no fuera por tu gracia y por tu amor? ¿Si no fuera por tu gracia y por tu amor? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección ¿Si no fuera por tu gracia y por tu amor? ¿Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo? ¿Sería como un siervo que brama por agua en un desierto? ¿Si no fuera por tu gracia y por tu amor? ¿Si no fuera por tu gracia y por tu amor? ¿Si no fuera por tu gracia y por tu amor? ¿Si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia y por tu amor? Si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia Te adoraré, estás aquí, vemos tú morir, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, sembrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Oh, míranos, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 aunque nunca me la ves te sobran aunque nunca me la ves te sobran siempre estás, siempre estás sobrando aunque nunca me la ves te sobran aunque no pueda ver esta soga siempre estás siempre estás siempre estás siempre estás milagros abres caminos cumples promesas luces tinieblas mi Dios así eres tú milagros abres caminos cumples promesas luces tinieblas mi Dios así eres tú 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 Señor Señor me viste a mí cuando nadie me vio me amaste a mí cuando nadie me amó me viste a mí cuando nadie me vio me amaste a mí cuando nadie me amó cuando nadie me amó me viste a mí yo soy tu niña la niña de tus ojos porque me amaste a mí me viste a mí Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí, me amaste a mí Me amaste a mí, me amaste a mí Me amaste a mí Vamos, dígaselo Me amaste a mí, me amaste a mí Me amaste a mí, me amaste a mí Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más yo te amo Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más Vamos, dígaselo a él Te amo más, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí Me amaste a mí Te adoramos, te adoramos Tu presencia está en este lugar Y este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor Reconocemos la gloria y la felicidad de tu presencia, Señor Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu amor Y compruebo la pobreza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar Tu santidad Te adoro a ti, Señor Te adoro Estudio a ti A ti Ad estar en la presencia de tu divinidad Y contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad, me adoro por ti, me adoro por ti. Cuando veo la grandeza de tu sermón, y con nuevo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad, me adoro por ti. Como te adoro a ti, y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. He estado ante ti, mi corazón, te adoro Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Te adoro a ti, mi corazón, te adoro Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro por ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro por ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro por ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro por ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, y vengo a ti. Te adoro a ti, luché como un soldado, y a veces sufrí. Y aunque la noche he ganado, y aunque la noche he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Suverje ve, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje ve, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje ve, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje ve, en el río de tu espíritu, en el río de tu espíritu, sediento de ti. Suverje ve, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje ve, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje ve, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje ve, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje ve, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje ve, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje ve, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje ve, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Desde el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje ve, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje ve, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje ve, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje ve, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje ve, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje ve, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Y además de suvery ve, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco cuando parado te muertos. Suverje ve, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje ve, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón emoción tan profundo de ti. Me regalaste tu perdón Supe que me amabas Lo entendí Supe que buscabas Más de mí Mucho tiempo me esperaste No llegué no Supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Estoy aquí Yo estoy aquí Mi dulce Señor Yo estoy aquí Jamás lo salvador Yo estoy aquí 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 En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos tu iglesia, clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brillan en gloria. Oh 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 Pues somos hijos del gran yo soy Como Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Al de nuestro ser mejorada Tú lo somos La iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido creció Sus rompes y nieblas Vida en gloria Tú lo eres ya clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido creció Sus rompes y nieblas Vida en gloria Eres rey Por siempre reír sobre la creación Tú eres rey, tú eres rey Por siempre reír sobre la creación Tú eres rey, tú eres rey Por siempre reír sobre la creación Tú eres rey, tú eres rey Sobre la creación Tú eres rey, tú eres rey Por siempre reír sobre la creación Tú eres rey, tú eres rey Por siempre reír sobre la creación Tú eres rey, tú eres rey Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotante es Tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste en un lugar Me recibes en casa Para siempre En tus brazos En tus brazos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotante es Tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste en un lugar Me recibes en casa En tu mesa me diste en un lugar Me recibes en casa Para siempre En tu mesa me diste en un lugar Tu en la zona me diste en un lugar En tu mesa me diste en un lugar Tú en la zona me diste en un lugar Porque en tu mesa me diste en un lugar Y tú en tu mesa me diste en un lugar Y si caigo ¿O me pierdo? ¿Y dónde es el conflicto? Yo te sabí Mal d remplicito en un lugar No me esperen Y te olvidas y te encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu mundo te persigue, te persigo. Tu amor inagotable es, tu mundo te persigue, te persigo. Y en tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu mundo te persigue. De dos pueblos, de dos obras, me alabaré, oh Señor. Y mojaré, tu santo nombre, siempre daré a conocer. De dos pueblos, de dos obras. Grande son, grande son, grande son tus maravillas. Grande son, grande son, grande son tus maravillas. Te alabaré, oh Señor. Y mojaré, tu santo nombre. Siempre daré, siempre daré a conocer. De dos pueblos, de dos obras. Te alabaré, oh Señor. Y mojaré, tu santo nombre. Siempre daré, siempre daré, siempre daré a conocer. De dos pueblos, de dos obras. Grande son, grande son, grande son tus maravillas. Grande son, muy grandes son, sí, grandes son tus maravillas. Y mojaré, Dios, se alabaré. Te alabaré, oh Señor. Y mojaré, tus santo nombre. De dos pueblos, de dos obras. Te alabaremos Señor Y contaré Tu santo hombre Siempre va a conocer En los pueblos Los ojos graves Grande son Grande son Grande son Tus maravillas Grande son Grande son Grande son Tus maravillas ¡A ti, Señor! 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 y y y y y y Grandes son, 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 grandes son. Oh, grande eres, Señor. Oh, que aplaudimos por tu bendición, Señor. Vengo a mi vida, acércala, no sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora, me acerco a ti. Al santo lugar, precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Si no vas a contemplar tu obra en la virtud, no puedo vivir si no estás junto a mí. Con gratitud me quiero acercar, solo dejo mi vida, acércala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora, me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, es todo para mí. y 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 Mi corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos Tú eres mi pasión, eres mi pasión Los inviernos ya no son tan fríos Un día que ahora estás conmigo, ya te encuentro más querido Sí, aunque no sé que habrá mañana, mi corazón tiene la calma Pues eres toda mi esperanza Y a los cielos más así, cuando estoy conmigo a ti No me quiero sentar en mí Te amo para poder, te amo para poder, te amo para poder Te amo más que a mi misma vida Te amo conmigo, te amo conmigo, te amo conmigo Te amo conmigo, te amo conmigo, te amo conmigo Te amo conmigo, te amo conmigo, te amo conmigo Te amo conmigo, te amo conmigo, te amo conmigo, te amo conmigo Te amo conmigo, te amo conmigo, te amo conmigo, te amo conmigo Te amo conmigo, te amo conmigo, te amo conmigo, te amo conmigo Yo te amo compasión, te amo conforto, te amo más que al mismo vivir. Yo no tengo otra razón para insistir, Señor. Tendré explicación, explicación. Mi corazón es tuyo, sentimientos tuyos, tú eres mi pasión, eres mi pasión. Mi corazón es tuyo, sentimientos tuyos, tú eres mi pasión. Mi corazón es tuyo, sentimientos tuyos, tú eres mi pasión. Y es tuyo, admirable consejero, príncipe eterno. Es aquel que se hizo carne, en lugar de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie. Me hizo uno de su pueblo. Real es el negocio, escondido por Él. Él es mi padre, yo su hija. El admirable consejero, príncipe eterno. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Amor. Yo soy ella, no eres mi pasión, no eres mi pasión. El admirable consejero, príncipe de paz. Amor. Señor, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. y no 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 por amor por amor la deidad se encarnó como forma de un hombre por amor por camino en unidad y el hombre que se ha cumplido por por amor por amor admirable consejero siempre de paz y siempre de paz es aquel que se hizo carne yendo de gracia y de paz admirable admirable consejero de paz príncipe paz de es aquel que se hizo carne yendo de gracia y verdad admirable consejero de príncipe de paz es aquel que se hizo carne lleno de gracia y verdad es es por tu gracia estoy de pie estoy de pie solo por ti amado Dios solo es por tu gracia que libres son que libres soy solo por tu gracia hoy y solo es por tu gracia que santo soy que santo soy que santo soy y solo por tu gracia y solo es por tu gracia que libre soy que libre soy y solo por tu gracia alguien levante sus manos y solo por tu gracia estoy de pie y solo por tu gracia que que libre soy libre libre oh 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 admirable consejero oh príncipe de paz príncipe de paz de paz aquel que se hizo carne aquel que se hizo carne oh 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 príncipe de paz Príncipe de paz Aquel que se hizo carne No me cansa y me da No me cansa y me da No me cansa y me da